Buenos días, estimadas y estimados asistentes a esta nueva edición de esta tradicional gala folclórica. Antes que nada, queremos saludar a las autoridades presentes, a nuestro cuerpo directivo, a apoderados y apoderadas, y en general a toda la comunidad educativa que es parte del Liceo Tomás Marín de Poveda. Gracias. 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 La historia que aquí les digo. no era gallina. No era gallina. Era paus. Sí. Oiga, compadre de serra. Dígame, compadre de serra. Dígame, compadre de serra. Hace tan solo, barato, sí. No era gallina de serra. ¡No era gallina! ¡No era gallina! ¡No era gallina! Tiki, 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 la pastaneaba, zapateando con molina. Tiki, 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 la pastaneaba, andaba de remolienda. Los poños diaban, tiki, 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 con un pandero, parecía chingada, tiki, 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 su gallinero. Los poños diaban, tiki, 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 con un pandero, parecía chingada, tiki, 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 pensé chingada, tiki, tiki, la pastaneaba, andaba de remolenson. Tiki, 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 yo me la piso, como poder me lajo, tiki, 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 me salió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 No puedo. ¡Suscríbete. 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 Tú tienes. ¡Suscríbete. No puedo. ¡Suscríbete. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Buena, buena!